Hola amigos de YouTube, hoy vamos a explicar cómo funciona Anuntiomatic, un poco más breve y un poco mejor explicado que la anterior vez. Bueno, nosotros, al entrar en Anuntiomatic, siempre vamos por un link, este que os dejo aquí en este blog de notas, donde nos indicará el paso para meternos dentro. Es decir, nosotros copiamos este link, recibimos este link por un sponsor, lo copiamos en nuestro navegador, como podemos ver aquí, y nos saldrá este panel, usuario, contraseña, email, y el código de invitación sería este, por ejemplo, que es el mío, el e-mail, y le damos a registrar. Una vez que nosotros ya hemos introducido el usuario, la contraseña y el email, nos enviarán un email a la dirección donde hemos puesto el email, por ejemplo aquí, pepeflores.gmail.com, por poner un ejemplo. Es aconsejable utilizar una cuenta de Gmail, ya que Hotmail y Yahoo presentan problemas de recepción de email, ¿vale? Todos los campos son obligatorios. Bueno, una vez que ya hayamos recibido el email, para confirmar la cuenta, nosotros vamos al correo, la confirmamos, y ya nos meteríamos dentro del panel. Bien, este es el panel, estoy dentro, pero voy a salir. Yo voy a salir, cierro mi sesión, y ya nos saldría el usuario y la contraseña. Entonces, yo pongo aquí mi usuario, y mi contraseña. Me logueo, y me aparece, pues, bueno, el boletín del día. Entonces, yo voy a inicio, y aquí el plan que tengo yo es gratuito. Como podéis ver aquí, este es el plan, y estos son mis bonomatis conseguidos en gratuito. Es decir, yo ganaría, en el plan gratuito, como bien dije en el vídeo anterior, y lo vamos a poner aquí, la tabla de valores. Entonces, yo voy a la página principal, de anuncio-matip.com, y aquí nos sale lo que es la empresa en sí. Y yo voy hacia abajo. Esto lo podéis leer tranquilamente, como bien dicho en el anterior vídeo, y a lo que me vamos a centrar es la tabla de valores. Yo en el plan gratuito, como vemos aquí, yo ganaría en el nivel 1, 0,72. ¿Vale? Entonces, yo he publicado dos anuncios. Por ejemplo, vamos aquí a pre-redactados, porque nuestro trabajo sería ir a inicio y pre-redactados. Los anuncios son ya realizados. Entonces, vamos a darle a pre-redactados, y nos sale un hatcha con un número. Nosotros marcamos ese número, en este caso, 62021. Vamos a publicar el anuncio, nos sale el link del anuncio, y nos abre una nueva pestaña. Entonces, aquí tenemos que esperar los 60 segundos. ¿Vale? Tenemos aquí los 60 segundos hasta que llegue a 0. ¿Vale? Entonces, yo me voy a ir a inicio, y vamos a hacer la suma de ese valor. Si yo tengo 2588,08, a mí, más 0,72, se me pondría en, de 2588,08 más 0,72, es igual a 2588,8. Entonces, pasado el minuto, llegaremos a la cifra estipulada. Esto en el plan gratuito. ¿Vale? Tenemos 3, 2, 1, y generamos el bonomátiz. ¿Vale? Aquí ya sale un ninja, o saldrá una fly, o la enhorabuena. Cerramos la ventana, y como podemos ver, en 2588,08, si yo actualizo, la cifra cambiará a otra cifra. ¿Ves? 2588,80, que es lo que nos dice en nuestra calculadora. Porque nos ha dicho, la suma del plan gratuito, 0,72, nivel 1. Como bien tenemos aquí, el plan de compensación, 72. ¿Qué pasaría si nosotros somos de plan buy? Pues entonces se triplicaría el resultado. Ya pasaríamos a 0,216. O sea, el anuncio sumaría a 2,16. Entonces, yo tengo un amigo de Miami, llamado Arnardo, que hace una semana aproximada, o dos, él invirtió para ser plan buy. Es decir, a él, ya por publicar anuncios, se le sumaría a 0,216. Entonces, yo me voy a meter dentro de su computadora, y vamos a ver cómo trabajaría un plan buy. Entonces, yo pongo aquí, me autentifica, y nos meteremos dentro del buy. Me voy a bajar el volumen, porque se me oye aquí, se me oye aquí, me satura, me satura. Bajo el volumen, bajo el volumen. Y como podemos ver aquí, este es el plan buy. ¿Ves? Buy, y él tiene 7.524,72. Y él empezó, y él empezó, como yo. Hace cuestión, ya tenemos un mes aproximado, un mes, hasta que él invirtió antes. El invirtió antes, está aquí en buy, y tiene 7.524,72. Yo tengo, yo tengo, 2.588,80. Obviamente, él irá mucho más rápido, porque le triplica, no multiplica, no multiplica. No hace los amuntes, porque los 72, él lo hace con 216, y él solo. Si tuviera referido, si tuviera referido, le sumarían más, pero eso ya hablaremos sobre esto. Entonces vamos a hacer un ejemplo, un ejemplo, de cómo trabajaría un buy. Hacemos lo mismo, hacemos lo mismo. De inicio, de inicio, y vamos a pre-redactar. Así que son, si tuvimos aquí, 6.224, a él se le pondrá a 6.526,2. Son pre-redactados, son pre-redactados. Es lo mismo, en lo mismo. Rellenamos el hat-chat. Rellenamos el hat-chat. Aquí, 68, 68, 80, 80. Publicamos el anuncio. Esperamos, esperamos, vamos al link, vamos al link, sale el anuncio, sale el anuncio, y esperamos los 60 segundos. Se trabaja con 10 segundos. Y podéis publicar los anuncios, porque cada 60 será el que lo pone, para poder generar los monomatis, debe acceder al anuncio y permanecer 60 segundos. Segundo, no se permite la publicación de más de dos anuncios por minuto, el cumplimiento de estas normas, el motivo de bloqueo de cuentas. El uso de Vox, Strix o cualquier otra artimaña, para publicar más de dos anuncios por minuto, supondrá el bloqueo y la eliminación de la cuenta. Gracias. Entonces, nosotros, si vamos a inicio, vamos a hacer y recordar que tenemos 7.574,72. Para hacer este anuncio, en modo buy, nos pondríamos aproximadamente 7.526 con algo. Recordamos buy, recordamos buy, y, y, él está a punto de mi, él llegará antes que yo, ya que él, ya que él ha invertido, ha invertido una inversión, hablando en dólares, sería en aproximado 100 dólares. Perdón, 100 euros. Y en dólares sería 135 dólares. Vale. Pero vamos a explicar cómo sería la diferencia entre buy y la tura. Entonces, yo le doy aquí, puse 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 aquí. Ya ha salido el ninja. Ya ha salido el ninja. a la buena, cerramos y si fijamos aquí 7.526 con 72 yo si actualizo me pondría a 7.526 con algo ¿veis? 7.526 con 86 con 88 el triple de lo que yo hago y esta es la diferencia entre el gratuito y el gratuito ya seguiremos explicando la tabla de valores con una inversión yo soy gratis pero esto ya es otra historia que hablaremos poco a poco para hacer el inicio dentro de la empresa de Amutiomar por mi que decir ya le cierro la sesión y vale ya tenemos esto para aquí, esto para allá pues la diferencia es esta, gratuito y lo que hemos visto de Pay y estamos aproximadamente nos metimos dentro de la empresa el mismo tiempo por lo tanto esto es todo lo que os puedo decir hasta ahora y bueno y muchas gracias y espero que os haya gustado este vídeo y seguiremos hablando de esta empresa ¿vale? muchas gracias y hasta otra que nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video